Muy buenas a todos amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un review de estos nuevos AirPods Pro de segunda generación como podemos ver pues tiene una presentación bastante similar a la anterior réplica solo que en algunos acabados o diseños pues su presentación es algo diferente vamos a conocer un poco más de esta réplica y bueno también vemos que el modo de apertura es diferente ¿listo? subo esta réplica a raíz de que pues muchas personas me pidieron que les hiciera un review de alguna réplica o que les recomendara una y en este vídeo lo voy a hacer en la descripción de este vídeo les voy a dejar los respectivos límites de compra para que lo adquieran en cualquier lugar donde ustedes estén vemos que viene con su conjunto de manuales tal cual como los originales y vemos que pues aquí nos resaltan las nuevas funciones como lo es el Touch que nos va a permitir subir o bajar el volumen ya de entrada podemos ver una de las grandes diferencias con su versión previa que es estos huecos que nos van a permitir colocarle una cuerda para llevar los audífonos de una manera más ágil y o cómoda vamos a abrirlos vemos que el diseño pues es algo diferente y que también tiene este imán aquí como pudimos ver en anteriores videotutoriales pues la versión de los Airpods Pro no venía como con este imán esto es sumamente importante ya que pues puede evitar que se nos deslicen accidentalmente nuestros audífonos ¿vale? este fabricante que me envió estos audífonos pues realmente tiene un muy buen nivel de calidad como podemos ver tiene los enunciados tiene esto aquí bien elaborado por decirlo así y pues su calidad, su peso pues es bastante alta dentro de su caja también vamos a encontrar lo que es su respectivo cable de carga y también sus almohadillas que como podemos ver pues son más que en la versión anterior en este caso vienen tres pares aquí se desacomodaron un poco pero como podemos ver pues la calidad es bastante similar a la de los originales ¿listo? vienen en diferentes tallas y pues les puedo recomendar este producto otro de los detalles que no les había mencionado es el hecho de que también viene con este altavoz ¿vale? vamos a hacerle una sincronización con un iPhone para que ustedes vean cómo es todo el proceso y si los reconoce de manera óptima listo, yo aquí ya tengo un iPhone y vamos a hacer la respectiva prueba de sincronización para ello pues debemos tener el Bluetooth habilitado vamos a ir aquí a ajustes y voy a abrir la tapa de los AirPods y como podemos ver me los reconoce totalmente le voy a dar en conectar voy a presionar el botón de atrás y listo vemos que los reconoce sin ningún problema estos audífonos no tienen el problema común que desde iOS 16 estaba dando y es que el nuevo sistema operativo estaba reconociendo las copias y obviamente no nos permitía sincronizar nuestros audífonos ¿vale? con estos ese problema desaparece ya que el chip que trae este este teléfono los reconoce como el original sin ningún problema aquí vemos que nos aparecen las novedades aquí ya nos reconoce la caja de batería y los audífonos con su respectiva carga estos audífonos también cuentan con la función de que en caso de que no los saquemos del oído se nos pausa automáticamente la canción aquí me los voy a volver a poner y como pudimos ver pues la canción se nos pausó cuando me los saqué y continuó su reproducción cuando me los volví a colocar los audífonos también nos permiten cambiar de canción presionando dos veces sus sensores aquí ¿listo? y dentro del menú de los audífonos si le damos aquí la información pues vamos a encontrar este reconocimiento elegante vamos a encontrarnos con lo que es la cancelación de ruido y el modo ambiente aquí vamos a poder colocar los diferentes gestos ¿listo? puede ser aquí podemos configurar el Siri configurar el modo ambiente ¿listo? desactivar el modo cancelación de ruido ¿vale? nos devolvemos y lo mismo con el derecho podemos colocar Siri o simplemente gestionar el tema del ruido tenemos también aquí aquí la prueba de almohadillas la detección automática de oído el audio espacial personalizado bueno esto ya ustedes lo configuran a su modo ¿listo? me devuelvo aquí está el micrófono la recarga optimizada también está la accesibilidad ¿listo? como podemos ver pues realmente los audífonos el iPhone los reconoce tal cual como si fueran los originales y bueno se los puedo recomendar en la descripción del video les dejé los respectivos links de compra para que los adquieran realmente me gustó mucho su diseño su calidad no me quejo los he estado probando y todo me ha salido bien la duración de la batería es casi igual a la de los originales son cerca de 6 horas dependiendo de con qué lo estemos utilizando vale si con la optimización del ruido o con el modo ambiente ya todo depende de cómo los utilicemos pero en general pues su duración fue bastante genial ahí me duró cerca de 5 horas y media hay veces me duran más entonces no me quejo eso ha sido todo amigos de YouTube no olviden comentar dar like y suscribirse para más chao chao